Muy buenas, soy RoySims y bienvenidos a un capítulo nuevo de Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Bienvenidos a un capítulo en el que ya empiezo básicamente teniendo un helicóptero encima, dándome por culo, aunque no me ha descubierto, menos mal. Y un tanque al que debo reventar, a bombazos. Justamente, si esperáis... No, ya, ya le va a caer la bomba. Venga, bombazo en la cabeza. Sí, señor. Esa era la misión, romper el tanque. Y ahí lo tenéis, roto. Y voy a coger y me voy a ir, porque la verdad esta no es la misión que os quería traer. Vamos a irnos, un momentito que me tiro aquí. Vamos a irnos, vamos a ver. A ver, joder. Aquí, al punto B. Venga. A ver si Quiet me sigue. Bueno, no me contesta, pero porque no habla. Pero yo creo que sí que me sigue, la tengo ahí detrás. Pues nada, nos vamos al punto donde nos espera un soldado altamente cualificado para el campamento. Como veis, todo está lleno de avanzadillas. Y ese helicóptero, no sé si me está siguiendo... Ah, la hierba. No me deja ver. El helicóptero viene para acá. La verdad es que no tener lanzacohetes, lanzamisiles, es una putada que te venga un helicóptero encima porque no hay manera de darle. Ahí tengo un vehículo y ese vehículo me lo quiero llevar. Le damos un tiro para que se pare. Toma ya. Vale. El helicóptero no lo tengo aquí, ¿no? Perfecto. Lo malo de Quiet es que... Joder. La manía de apuntar tan cerca no pongáis la mirilla que es un lío. Vale, y vamos a pedir suministros. Venga. Vamos a pedir suministros y... ¿Dónde estará Quiet? A ver. Esto es lo malo de Quiet, que la tenemos que llamar. Apoyo de compañero. Quiet búsqueda. Despedir a Quiet... Bueno, tenemos estas tres. La verdad es que la chica no es como el D-Dog, que nos persigue a todos lados, ¿no? La chica va a su bola y ya cuando la llamamos por la radio ya coge y viene. Ahora os lo voy a enseñar cuando lleguemos al otro campamento. Vale. Ya tengo los silenciadores. Venga. Bueno. Yo no entraría a saco en el campamento. Así que dejaría el coche aquí. Bueno, a ver hasta dónde va a ir esto. Vale, no. Creo que no me ha delatado. Y ahora... Vais a ver. Mira. Vamos aquí. Apoyo de compañero. Quiet búsqueda. Voy a mandarle... Voy a mandarle que me examine todo el campamento este. Toda la... La zona... La zona que tengo enfrente. Y yo... No voy a hacer nada. Yo simplemente voy a limitar a acercarme. Ella tarda un poquito. Bueno, un minuto quizá en examinarla toda. Y yo de mientras... Voy a mirar si encuentro algo. A ver, a ver. Sí, aquí. Esto no os olvidéis de irlo cogiendo porque si queréis desarrollar armas y habilidades nuevas... Tenéis, tenéis obligadamente que buscar un poquito por las casas y coger... Eso que hay ahí al fondo es una base que creo que ya estuve en una misión. Como veis, ella ya me ha ido marcando un poquito la zona. Como veis, ella ya me la ha marcado. Le falta ahí un tío por marcarme. Ah, es que creo que cuando llueve la tía... Pierde la cabeza. Cuando llueve pierde la cabeza con la lluvia y... Y deja la faena. Entonces... Ahora... Entre yo y ella vamos a acabar con todos. Como veis, yo... A la matar. Fire. Me voy a poner francotirador. Cuño, me vio. ¿Sabéis lo que pasa? Que Quiet tiene un francotirador sin silenciador. Entonces... En el momento que la detectan... En el momento que la detectan, veis... Ella busca de nuevo cobertura y... Ahora mismo no tiene ángulo para darle. Al no tener silenciador, la chica pues... Los guardias rápidamente ya la van a buscar. Y cuando la van a buscar y le empiezan a dar... Pues ella busca de nuevo cobertura. Y durante ese momento no le podemos pedir nada porque no está disponible. Vale, pues... Aún no hemos llegado, ¿eh? Todo esto es una avanzadita que... Que me he parado para... Es una avanzadilla, perdón. Que me he parado para que veáis un poquito... Lo que hace la chica. El punto que estoy buscando de verdad es... Es la B. Ahí tengo un soldado altamente cualificado. Que es para... Para lo que sirven las misiones secundarias. Para sacar a soldados altamente cualificados. Voy a llegar. Y ahora aquí tengo que ir con cuidado... Que no me pase lo de siempre. Que me acabo cargando al que no me tengo que cargar. Para ello vamos a examinar... Con los binóculos bien la zona. Joder. Hay un franco tirado. Apoyo de compañero. Quiet, búsqueda. Ahí no, pero... Un momentín. Ella me va a examinar el puesto 23. Yo no quiero que me examine el 23. Madre mía. El soldado altamente cualificado será el francotirador. Estos no son. Vamos a ver si es el francotirador. El francotirador no es. Por lo tanto... El francotirador me lo voy a quitar ya de encima. Vale. Putos cascos, eh. Vale, ahí sí veo que hay un tanque. ¿Qué es lo que hay ahí? A ver. Vamos a analizarlo todo porque no quiero matar... Como veis, en toda esta zona... Hay un soldado que tenemos que sacar. Un soldado enemigo que tenemos que sacar, eh. No lo puedo matar. Vamos a ver si es ese. Ese, ese de ahí. Vale. Yo no sé qué habilidad tendrá este, pero... ¿Qué putadón? Que esté al lado de una máquina. Pero bueno. Voy a volver. Primero me voy a quitar... Al pequeñillo de ahí. Vale. Vale, eso es lo que quiero que... Que se vaya. Si llego a saber... No, déjate de bombardero que el tonto va a venir para aquí. Vale. Perfecto. Qué tío más tonto. Vale. Ya lo tengo. Y no solo esto, sino que no me voy a ir de aquí sin dar un buen bombazo. Vale. Este ya se va. Misión complete. Adiós. Y de extra, bombazo. Veis ahí, misión secundaria completada. Estreo al soldado altamente cualificado. Sí señor. Ese ya para la madre base. Y bombazo para terminar. Sí señor. Muy bien. Y ahora os voy a enseñar un poquito más a Quiet. Venga. Sí, ¿no? Porque... Yo creo que sí. Sí. Vamos a ir a... Venga, que está detrás de un árbol. Saca la cabecita. Pues vete. Joder. ¿Habéis visto? Hostia, ese no sabía que lo hacía. La tía pasa por el lado y les pega... Les da con el cuchillo y los mata. Eso no lo sabía, ¿eh? Lo acabo de ver ahora. Ostras, pues genial, ¿eh? Vale. Voy a ver a ver si doy al malnacido este. Lo mató ella. Habéis visto, ¿no? Lo mató ella. Pues lo dicho. Hacemos una buenísima pareja. Tanto ella como yo. Somos dos francotiradores. Aunque a ella todavía la tengo que mejorar. Porque el francotirador que lleva no tiene silenciador. Y eso le jode mucho porque no paran de ir a buscarla. La detectan rapidísimo. Pero bueno, con el tiempo, ya que la tenga más mejorada, le pueda poner mejores armas. Pues ya veréis que los dos, antes de asaltar un campamento, nos liaremos a tiros desde arriba. Y vamos. Limpiaremos, por decirlo de alguna manera, limpiaremos y bien de soldados los campamentos. Porque ya os digo, entre los dos, ella es capaz de matar cada 10 segundos o cada 7 a un soldado. Bueno, cada 10. Cada 10 te mata a uno. Desde ahí arriba. Se pone ella ahí arriba y va seleccionando. Y cuando escuchas que canta, te quiere decir que tiene en su mirilla a alguien ya. Bueno, volvemos a estar aquí de nuevo en el helicóptero ya descansando. Y vamos a dejar por hoy este capítulo en el que solo os quería enseñar un poquito a Quiet. Lo que es capaz de hacer. Dentro de poco publicaré un vídeo en el que os explicaré secretos sobre nuestra nueva compañera. Nuestra nueva compañera. Y la verdad es que súper, súper bueno con el francotirador. Y muy útil, la verdad. Aquí la veis que está así como mirando el paisaje. Pero dentro del helicóptero, si la miráis mucho. O sea, ahora, para mirarla. Para mirarla, a ver, en primera persona. Así. Creo que si la miro así. No sé si era así, pero si la miramos durante unos segundos, la tía nos presta atención y nos hace como un bailoteo aquí dentro del helicóptero. Lo dicho, os publicaré un vídeo en el que os enseñaré todo esto y los secretitos que tiene este personaje. Que tiene una historia y que si nos hacemos muy amigos de ella, podremos ver la historia que tiene. Y el misterio que guarda esta historia. Lo dicho, muchas gracias por ver el gameplay. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.